Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Muchísimas gracias por continuar con más de la revista de Sol a Sol. Y en esta ocasión, familia, tenemos la visita de la doctora Giselle Baltodano. Ella es médico radiólogo del Departamento de Imagenología del Hospital Vivian Pelas. Este departamento tan importante, tan vital que tiene la responsabilidad. Del proceso diagnóstico, el proceso diagnóstico, la realización e interpretación de las imágenes adquiridas como resultado de un examen. Bienvenida doctor, un gusto tenerla por acá. Y venimos a hablar de este tema, de este departamento en específico del hospital y también de lo nuevo que ustedes tienen. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes. Vamos a hablar un poco sobre lo que el departamento ofrece, las nuevas adquisiciones que tenemos y sobre las promociones que tenemos este mes. Perfecto. Yo quiero comenzar sabiendo, para que todos nuestros amigos televidentes también conozcan, cuáles son los servicios que ofrece este departamento. En el departamento ofrecemos todos los medios diagnósticos por imágenes que van a ser necesarios para el abordaje de los pacientes. Ofrecemos lo que son ultrasonidos en todo lo que es el cuerpo, ultrasonido abdominal, ultrasonido pélvico, ginecológico, ultrasonido muscolosquelético, ultrasonido de todas las regiones del cuerpo. También ofrecemos rayos X, igual de todo el cuerpo, el rayo X es digital. Ofrecemos mamografías, fluoroscopía, que son estudios que se realizan con medios de contraste para ver en tiempo real el movimiento de ese medio de contraste. Tomografía de cuerpo completo, igual forma que tenemos también resonancia magnética de cuerpo completo. Podemos ver en pantalla esta ilustración donde contienen los amplios servicios que ofrece el hospital Vivian Pelas y este departamento en específico. Doctora, algo muy importante es el horario con el que ustedes atienden. Están las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así es, tenemos un horario 24-7, 365 días del año. El departamento de imagen tiene caja abierta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados estamos atendiendo de 8 a 12 del mediodía. Si alguien se presenta luego de este horario, se dirige al departamento de emergencia. Ahí se dirige a la caja de emergencia y siempre hay un médico de turno y un técnico de turno para atender cualquier emergencia que se presente fuera de estos horarios. Es decir, si yo tengo alguna necesidad en específico de hacerme algún examen, aunque no esté en el horario de caja, como lo mencionó, igual puede asistir y se le va a atender porque siempre hay un personal indicado para atender. Médicos radiólogos 24 horas de turno y técnicos radiólogos iguales están atendiendo las 24 horas. Perfecto. Algo que caracteriza al hospital Vivian Pelas es la seguridad que brinda a sus pacientes. Yo quiero que me comente también qué otro aspecto diferencian a este departamento de otros. La principal diferencia que nosotros tenemos es la seguridad que ofrecemos a nuestro paciente. Esto es porque estamos avalados por la Joint Commission International. Esto que significa que todos nuestros procedimientos o procesos que realicemos han sido avalados, han sido estudiados por esta comisión y se nos lleva un estándar de calidad que lo evaluamos periódicamente. Contamos también con los equipos que emiten la menor cantidad de radiación. Así hacemos diagnósticos de calidad con la dosis mínima de radiación. Ofrecemos protección también para las personas, por ejemplo, las mamografías. Se les ofrece a las mujeres su cuello o su collarín para evitar que la tiroides se radíe en ese estudio. Todo el personal y todas las pacientes que llegan al departamento tienen equipos de protección, el delantal, guantes, anteojos, todo plomado. Igual contamos con un área, si el estudio necesita sedación, contamos con un área, con un equipo de paro. Un médico anestesiólogo siempre está presente durante todo el estudio y todo el personal está calificado con RCP o reanimación cardiopulmonar en cualquier emergencia que se presente mientras llega la ayuda correspondiente. Igual contamos con técnicos calificados y un equipo radiólogo altamente calificados. Tenemos especialidades de radiología pediátrica, músculo esquelética, resonancia magnética, neuroradiología y radiología en general, altamente calificados todos. Así es, doctora. Me encanta eso, que tengan el cuidado de cada detalle. Sí. Previo y después de haberse, y durante también, realizarse los exámenes porque es muy importante la salud, el cuidado y la atención del paciente para que se lleve no solo los resultados que quiere del examen, sino también una buena experiencia, ¿verdad?, realizándose estos exámenes. Ustedes han estado conscientes durante todo este tiempo de que la tecnología va avanzando cada vez más, de que cada vez hay más producto, hay más artefactos y equipos que van saliendo al mercado para brindar mejores y óptimos resultados. Ustedes hace poco adquirieron también nuevos equipos. Quiero que me comentes sobre este avance. Claro, actualmente tuvimos la adquisición de dos nuevos equipos de ultrasonidos, marca Philips, totalmente nuevo, que han sido recomendados por la Premium y la High End de la KPI de Ultrasound, que son los que se dedican a la distribución de equipos en Estados Unidos, los que mayormente distribuyen. Estos equipos, la peculiaridad es que son equipos de alta resolución, traen transductores que tienen una mayor penetración y podemos estudiar con más detalle los tejidos. Tenemos un transductor especial para el estudio de musculoesquelético, que es para las articulaciones, sea hombro, codo, rodilla, muñeca, que nos ayuda a evaluar mucho mejor los ligamentos de esta zona. Y así nos permite también hacer un mejor diagnóstico. Ahora bien, hablando de diagnóstico, ¿qué tipo de diagnósticos se pueden dar a través de una resonancia, por ejemplo? En cuanto a la resonancia magnética, se acaba de comprar un equipo nuevo, General Electric, totalmente digital. Este equipo viene equipado con todas las aplicaciones actuales que se están usando, en lo que es el área de neuroradiología, en abdomen. Entonces, la importancia de la resonancia principal es que no trabaja con radiación, sino que se trabaja a través de un campo magnético. Entonces, con eso ya tenemos una ventaja de que no radiamos al paciente. Lo otro es que nos brinda mayor detalle anatómico y así nosotros podemos evaluar mucho mejor las patologías. Es muy útil en las enfermedades neurológicas, por ejemplo, en el cerebro, el estudio cerebral, el estudio de columna vertebral es el mejor para evaluar lo que son hernias de disco. Estudios de músculos esqueléticos nos van a dar una mejor definición de todo lo que son ligamentos y estructuras pequeñas de las articulaciones. Esas son las principales indicaciones de la resonancia magnética. En sí, también ahorita estamos implementando lo que es resonancia magnética de próstata, que no se realizaba en el país y actualmente ya la estamos haciendo. Para el cáncer de próstata y para estadiaje de cáncer colorectal. Excelente. Y para todos los amigos que nos están viendo en este momento, usted, doctora, también trae una buena noticia, y es que en este mes del amor y la amistad, como muchos le dicen, hay promociones también. Así es. En este mes, pues, Viva en Pelas, como es el mes del amor y la amistad, Viva en Pelas les cuida también el corazón. Excelente. Y tenemos una promoción de 15% de descuento en lo que es el estudio de angiotac coronaria. Este estudio consiste en una evaluación de las arterias coronarias, que son las arterias que rían el corazón, sin necesidad de hacer un método invasivo. Y así analizar los pacientes de alto riesgo coronario. Y en este mes contamos con el 15% de descuento. Perfecto. Les invitamos entonces a que busquen en las redes sociales del Hospital Vivian Pelas también toda la información que busquen en la página web y en todos los medios para que ustedes conozcan y puedan hacerse estos exámenes desde este bonito departamento que cuenta con todas las condiciones también en innovación y tecnología para realizar mejores exámenes y tener buenos resultados. Doctora, para finalizar, me gustaría que brindara quizás su correo electrónico, que seguro está apareciendo en la pantalla, para que personas, si quieren comunicarse con ustedes, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerla. Claro que sí. Principalmente en el departamento pueden comunicarse al 22 55 6900 y quieren contactar a mi persona al correo electrónico de giselleval.com.es. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Giselle. Un gusto tenerla con nosotros esta mañana. Le esperamos más seguido para que nos venga a dar más buenas noticias del hospital. Gracias por su invitación y esperamos atenderlos con mucho gusto a todos los que nos visiten. Claro que sí, a la orden siempre. Nosotros de esta manera, familia, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero quédense con nosotros porque aún hay mucho más aquí en su casa de solas hoy. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Pelas.